¿Qué es el club atlético de Atlanta? ¿Qué es el club atlético de Atlanta? ¿Qué es el club atlético de Atlanta? Ya que recordamos que en el caso de empate en las posiciones de clasificación se define por diferencia de gol. Bueno, vamos ya al historial del partido entre Atlanta y Atlético de Rafaela. Han jugado 10 partidos oficiales. Atlanta ganó 5, Atlético de Rafaela 3 y empataron 2 veces. En estos 10 partidos Atlanta convirtió 12 goles y Atlético de Rafaela 8. Todos estos 10 enfrentamientos fueron en la primera nacional, categoría que fue creada en 1986. En ese contexto han sido todos los partidos. Recordamos que la última vez que jugaron fue el 19 de mayo pasado. Por la primera rueda en Villa Crespo, Atlanta ganó 2 a 0 con goles de Leonardo Marinucci y Federico Bizanz. Mientras que la última victoria de Atlético de Rafaela ante Atlanta fue en el torneo pasado, en la segunda rueda, 25 de junio de 2023. Atlanta cayó 1 a 0 con gol Santa Fe Sino marcado por Alex Luna. Los partidos que jugaron en Rafaela, desde que comenzó el historial en 1990, han jugado 4 veces en Rafaela. Atlanta ganó una sola vez en 1991 y Atlético lo hizo en 3 oportunidades. Cada uno marcó 4 goles. Vale decir que Atlanta, visitando a Rafaela, ganó una sola vez en 1991 y nunca ha empatado allá. El primer enfrentamiento oficial fue el 1 de diciembre de 1990. En Villa Crespo, Atlanta le ganaba a Atlético de Rafaela 2 a 1 con goles de Fabián Castro y Flavio Ivanovic y Roque Córdoba para Atlético de Rafaela. Esta temporada fue la primera vez que Atlanta participó en la primera nacional, entonces se denominaba Nacional B. Los goleadores del historial son Mario Vera y Fernando Clemens, de Atlético de Rafaela, y Luis Bonet con 2 cada uno. En los 10 enfrentamientos hubo 5 expulsados, 4 de Atlanta y 1 de Atlético de Rafaela. Y también lo que podemos decir que Atlanta ha jugado en Rafaela 3 oportunidades antes de que comenzara el historial, es decir, por amistosos. En 1951 se presentó por primera vez Atlanta en Rafaela y ganó 3 a 2. En 1955 también hubo otra visita de Atlanta en Rafaela, partido amistoso convenido en razón del pase de Raúl Sicre, delantero local, a Atlanta. Y en 1965 hubo una goleada a Bohemia 5 a 2 con motivo de la inauguración de la iluminación eléctrica del Estadio Monumental en Rafaela. Ese día confraternizaron los presidentes de ambas instituciones, Bernardo Kuschnir, el de Atlético de Rafaela, y León Kolboski, el de Atlanta. El don León fue en ese partido, dio el puntapié inicial, al mismo que, como dijimos, ganó Atlanta 5 a 2. Los jugadores que pasaron por ambos clubes, Eduardo Bazambera, Diego Cardoso, Rodrigo Colombo, Pedro De Soti, Juan Galeano, que actualmente está en Rafaela, Mauro Gerk, el fallecido Rubén Darío Gómez, Hernán Heinze, Gonzalo Clusener, Jonathan López, José María Martínez, Osvaldo Maso, Guido Milán, Mariano Puch, Gabriel Ramírez, Jorge Gastón Rivolsi y Raúl Sicre. Jugador que pasó por Atlanta en la década de 50, en el ascenso. Directores técnicos que entrenaron ambos clubes, Jorge Giso, Jorge Ginarte y Fabián Ardoza, que estuvo este año en Rafaela, pero en razón de los malos resultados, duró muy pocos partidos. Los partidos más recordados entre Atlanta y Atlético de Rafaela son los que sostuvieron por la liguilla por el segundo ascenso de la B Nacional a Primera División en 1995. Recordamos que Atlanta juega esa liguilla, ya que se había consagrado campeón de Primera B Metropolitana al derrotar en dos finales a Esportivo Doxud. Le toca jugar con Atlético de Rafaela, juegan en Villacrespo, gana Atlanta 2-1 con goles de Héctor Virardi y Luis Maraboto, Carlos González para la crema y la remancha de Rafaela, a donde viajó una gran cantidad de hinchas de Atlanta, perdido Atlanta y quedó eliminado. Los goles en aquella derrota fueron convertidos por Fernando Clemens, ambos para Atlético de Rafaela, y Alejandro Oscar y Saurralde para Atlanta. El árbitro Cesario Roncitti expulsó en aquel partido a Fabián Castro y Jorge Merlo de Atlanta y a Carlos González de Atlético de Rafaela. Atlanta quedó eliminado porque a igualdad de puntos y goles, el reglamento estipulaba que quedaba eliminado el equipo que venía de la categoría inferior, que era Atlanta, que venía de la B Metro. Esos fueron los enfrentamientos más recordados entre Atlanta y el equipo santafesino. Respecto a Atlanta y los equipos santafesinos, recordemos que en torneos oficiales de AFA, Atlanta enfrentó a cinco equipos rosarinos, a dos de la capital de la ciudad de Santa Fe y Atlético Rafaela. Vale decir, son ocho los equipos santafesinos a los que fue enfrentando Atlanta en los torneos oficiales de AFA. El primero, con quien se vio la cara en forma oficial, fue Central Córdoba en 1934 por la Copa de Honor de aquel entonces, Central Córdoba-Roseaño, y luego, a partir de 1939, con la afiliación a la AFA en forma directa de Rosario, Central y Neuls, comenzó a tener enfrentamientos con ellos. Más tarde lo tuvo con Tiro Federal, en la década de 50, en los cuatro años que Atlanta estuvo en primera vez, Tiro Federal también actuó en 1953 en esa categoría, y posteriormente también sumamos a Argentino de Rosario, y ya en los 90 vienen los enfrentamientos frente Atlético de Rafaela. Bueno, con este informe nos vamos y los esperamos para el próximo informe, la próxima premia histórica, por la 36ª fecha, Atlanta va a jugar el lunes 14 de octubre ante Deportivo Madrid, y será una jornada muy especial, pues habrá festejos por el aniversario 70-20 de Atlanta, de su fundación. Atlanta cumple 120 años y va a haber todo un programa de festejos durante estos días, que se verán coronados con un agasajo muy especial a figuras deportistas de la actualidad y viejas glorias del club, en la previa del partido de Atlanta y Deportivo Madrid. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.